Este es un caso muy particular y muy poco comprendido de separación en factores de una expresión Se llama factorización por agrupación Tenemos la expresión menos 85AE menos 204A más 55B más 132B El primer paso es formar dos grupos con menos 85AE menos 204A formamos un grupo Colocamos signo más entre este primer grupo y otro segundo grupo formado por los otros términos 55BE más 132B Teniendo ya nuestra expresión de cuatro términos separada en dos grupos con dos términos cada uno Nos toca sacar factor común monomio en cada uno de los dos grupos Y vamos a ver que en el primero podemos separar un factor común 17A Y adentro nos queda lo que no es factorizable que sería menos 5E menos 12 Mucho cuidado esto de sacar factor común monomio ya lo vimos en un caso anterior Luego nos vamos a la siguiente expresión Y vamos a ver que acá el signo negativo en menos 5E menos 12 también es parte del factor común Y tenemos que sacar ese signo negativo pero mucho ojo En esta parte donde dice 5E y 12 tenemos que cambiar signo Porque sacamos el signo negativo que es común y la operación de factorización en este caso Nos deja el signo negativo también afuera Siguiente parte será sacar factor común en el siguiente grupo En el segundo grupo y vamos a ver que el factor común que podemos sacar a cada factor común monomio Es 11A y adentro nos queda más 5E más 12 Entonces ahora ya podemos ver un patrón donde están afuera los factores comunes monomios de cada uno de los grupos Y adentro del paréntesis está algo que es igual en los dos grupos Es decir 5E más 12, 5E más 12 Este es un factor común pero es un grupo no es un solo término Entonces esto es un caso especial donde podemos obtener un factor común por medio de agrupación de términos Ahora vemos que la expresión 5E más 12 es común en los dos elementos Y eso 5E más 12 es lo que se llama un factor común por agrupación o un factor común polinomio Entonces si este es el factor común que es lo que queda adentro Abrimos otro paréntesis donde vamos a colocar los factores monomios que sacamos en cada grupo Que sería menos 17A más 11B Y así es como se trabaja este siguiente o nuevo esquema de separación en factores primos Gracias por ver el video